y los días van avanzando en los meses van avanzando y nosotros seguimos aquí vosotros seguís aquí o sea que de nuevo muchísimas gracias por vernos por estar con nosotros en este nuevo déjame contarte que hacéis vosotros y que nos ayudáis también a guiaros a daros un poquito de luz de ánimo con nuestras experiencias con nuestro punto de vista y nuestro conocimiento y sabiduría como siempre Lola doctora Lola Aparicio doctora en medicina especialista en psiquiatría médico de familia y gran investigadora con otros títulos está con nosotros ¿cómo estás? muy bien muy bien sí soy investigadora porque soy de naturaleza curiosa y ya está entonces me interesan las cosas y me pongo a curiosear y las leo y me interesan porque me interesan las cosas y me interesa mucho todo este el mundo que está por descubrir todas estas preguntas que nos hacen las personas que en otros foros o en otros sitios no lo pueden preguntar y no lo pueden preguntar a nosotros pues porque también nos interesan estas cosas hombre claro que sí y entre todos tenemos una comunidad que cada vez es más grande es muy activa y muy unida y muy unida sí sí y quería pedir paciencia porque hay muchos audios también los emails tenemos ahí un poquito de saturación os voy a pedir brevedad al enviarnos los audios y que sean sólo notas de voz se entiende que al enviarlo estás aceptando que se publique aquí si no quieres que se el teléfono lola mira 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 sí 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 es el más 34 allí allí es 6 más 34 6 8 8 7 3 6 6 3 1 es notas de voz que nuestra voluntaria busquín y romero va escuchando y nos va haciendo llegar vale estamos ahora como atendiendo lo que nos llegó en mayo o sea que tenemos un poco de paciencia que todo llega y seguro que el vuestro también si lo habéis mandado lo vamos a escuchar no hay nadie que no atendamos no hay nadie que no respondamos siempre por orden de llegada lo que dijimos la última vez si grabáis directamente en el whatsapp por algún motivo luego se descargan mejor que si lo grabáis y lo número sí buenas tardes mi que encantada de poder comunicarme con usted bueno me llamo maricruz y soy de lorca provincia de murcia y bueno pues me he decidido poder conectar con usted a ver si el problema que tengo se pudiera solucionada porque voy a médico lo analice estupendísimo aparte de que estoy operada del corazón pero que todo va bien todo maravilloso pero yo no me encuentro bien he tenido mucho encuentro muchas cosas las desconozco totalmente desde muy pequeñicas y bueno todo eso lo ha ido pasando interiormente ha ido conmigo siempre no he dicho nada y luego hay otra cosa pues últimamente soñando mis padres soñando mis padres políticos los demás ya bueno soñando estoy muy asustada ahora dos meses y medio casi tres meses encerrada aquí estoy con mi marido y bueno pasándolo no sé asustada el otro día me caí sin sin más ni más gracias a dios me di un recarcón pero no me rompí nada pero me siento un poco asustada me siento como unos pellizcos en mi cuerpo en mi espalda en mis brazos y ahí me tiro cinco o seis minutos ahí 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 y termino pues llorando termino muy mal tan pronto en un lado como en el otro bueno quisiera por favor si algún día puede pues comunicarse o comunicarme con usted y a ver si 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 y dios quisiera que 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 por favor viviera si es que tengo algún año de vida más por lo menos poder vivirlo como como las personas bueno mi que no le entretengo más no sé si lo estoy haciendo bien así hablando o debería de haberlo escrito no lo no 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 sé bueno un abrazo muy grande espero pronto hablando un abrazo muchísimas gracias bueno hoy maricruz pues nada este rosa que está aquí alrededor nuestro todo para ti todo este amor todo este cariño se ve claramente que estás sufriendo y que está viviendo esta situación que le produce mucha angustia y mucho sufrimiento pero tú eres médico Lola tú creo que le deberías contestar no 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 creo no lo sé no me parece que esto tenga que ver con ningún espíritu ella dice que ha estado yendo a médicos y que le encuentran todo normal pero ya verán maricruz es que las personas tenemos un cuerpo físico que dice hemoglobina hematocrito leucocitos no sé qué está todo normal y la orina también no tenemos ese cuerpo físico que puede estar funcionando más o menos bien pero tenemos un cuerpo emocional este cuerpo emocional que es como un cuerpo energético que nos rodea porque las emociones no las vemos o sea si yo tengo una emoción de rabia tú no la ves si yo tengo una emoción de enfado tú no la ves pero existe porque es una energía emocional y yo veo que tu mundo emocional está muy revuelto y muy complicado y por lo que dices no es de ahora has tenido una infancia como tú dices que me ha llamado mucho la atención como cuentan las cosas porque algunas veces mis pacientes son lo mismo las personas somos igual cuentan las cosas y como que tienes que leerlo entre líneas lo que yo he entendido lo que yo he leído entre líneas es que has tenido una infancia o te han pasado cosas que han sido traumáticas para ti que te han afectado emocionalmente y además la has tenido que vivir en silencio eso es terrible vivir las cosas en silencio es terrible la nueva medicina germánica dice que el primer síntoma o sea la primera acción para que el cuerpo enferme es vivir una situación en silencio si tú vives una situación en silencio y te la callas y esa emoción está vibrando reconcomiéndote dándote sufrimiento acaba pasándose al cuerpo todos esos pellizcos que tú sientes es el dolor emocional que tú tienes por eso no dan con lo que tienes si no dan con lo que tienes porque el dolor que tú tienes es un dolor emocional ese asustada que estás no no es la primera vez que hayas pasado miedo y se nota y esa miedo que tienes el asustado el que me ha llamado mucho la atención que hayas dicho quiero vivir como las personas cómo estás viviendo maricruz pregúntate cómo estás viviendo estás viviendo sufriendo mucho no consideras que estés viviendo como las personas o sea estás viviendo de una manera inhumana no humana está sobreviviendo está sobreviviendo no diríamos pero no está viviendo sí porque está además sufriendo además dice si Dios quiere que viva un poco más como si pensara que se va a morir pronto dice que padece del corazón porque está asustada con el confinamiento que padece del corazón mira en el corazón están todas las emociones del amor las emociones de la familia cuando en la familia suceden cosas la gente hay un infarto ahora se hay un infarto que se llama enfermedad del corazón roto cuando nos rompen el corazón podemos tener un infarto y se nos rompe el corazón y tenemos un infarto la emoción influye en el cuerpo mira por otra parte tengo que decirte que hay la medicina no lo sabe todo de hecho la medicina sabe muy poco hay enfermedades que todavía no sabemos a que son debidas tu caso podría parecer una fibromialgia porque me duele aquí, me duele allí ese tipo de dolores por todo el cuerpo que puede ser una fibromialgia o puede ser otra cosa que todavía la medicina no sepa lo que es pero lo que sí está claro es que estás asustada, estás temerosa, tienes miedo has vivido situaciones traumáticas, las has vivido en silencio, no te han dejado hablar no las has podido contar y yo te pregunto ¿por qué no vas y las cuentas a alguien? ya no hablo de amigos ¿no? porque es muy difícil en ese momento establecer relación con amigos pero sí con algún buen psicólogo claro es que ahí voy yo ¿no? porque yo mi sensación cuando la escucho primero que se me encoge el corazón de escuchar todo el sufrimiento que tiene de pensar que igual va a morir de que igual pronto no va a estar aquí ¿no? pero a mí me da más y noto mucha ansiedad ¿no? cualquiera que escuche su voz lo puede notar pero yo creo que ahí hay un trasfondo también de depresión sin ser experto en ello ¿eh? ojo sí, 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 sí pero yo estoy con Lola, yo creo que deberías de buscar asistencia de un buen psicólogo sí y luego hacer cosas que te ayuden a relajarte ¿no? quizás una buena caminata o quizás tener en el jardín flores o ejercicios de respiración cosas que te ayuden a esa ansiedad tan aguda que por otro lado se está como alimentando a sí misma ¿no? intentar bajarla ¿no? luego hay una cosa también que dice me encanta Lola porque siempre se queda con todos los detalles y sabe leer entre líneas ¿no? y hay una cosa que dice Maricruz que está soñando muchísimo con sus padres con sus padres políticos, con familiares pues seguramente te están queriendo ayudar Maricruz seguramente te están queriendo decir algo escúchalo, intenta programar el sueño ¿no? programar el sueño es cuando uno se deja como una hora, hora y media en silencio antes de ir a la cama y después hace sentado en el borde de la cama una serie de relajaciones o una serie de respiraciones para concentrarse y cuando estés en ese estado concentrado dices bueno voy a resolver este asunto en el sueño o yo voy a soñar con esta persona doy gracias por adelantado y pido que cuando me levante, me levante recordando todo y descansado ¿no? y te echas a dormir y yo creo que si lo haces varias veces también puedes entender más los sueños pero el hecho de tener sueños con tus seres queridos no es malo sino que yo creo que nos indica una conexión más allá de la vida que tú tienes que quizás no seas consciente de que te quieren venir a ayudar ¿no? pero sí creo como Lola que es importante que busques a alguien que te pueda escuchar a un profesional sí, sí porque mira Maricruz como te he dicho el dolor emocional es el que provoca el dolor corporal vamos a decirlo al contrario el dolor corporal es un reflejo del dolor emocional o sea cuando a la gente le duele mucho el cuerpo es porque emocionalmente también están muy adoloridos el miedo muchas veces que se tiene a morirse se tiene a morirse sin haber vivido la vida claro es que se me está yendo la vida me voy a morir y no he vivido como tú dices no he vivido como las personas ¿no? como esas personas que tú ves que están viviendo su vida yo te aconsejaría esto ¿no? si fuera mi paciente o lo que eres ahora es una amiga que está contándome su gentilmente y generosamente ¿no? has abierto tu corazón creo que estás muy triste como dice Miquel que estás muy triste porque te has echado a llorar ¿no? por esa sensación ¿no? de impotencia de no saber qué hacer de que se te pasa la vida y no la estás viviendo se te pasa la vida y no la estás viviendo de acudir a un profesional y abrirle tu corazón ¿no? y a ir desentrañando todo ese dolor emocional cariño que llevas arrastrando desde hace tanto tiempo desde hace tanto tiempo y luego estoy seguro Maricruz si pones aquí debajo de este vídeo o en algún otro vídeo que nuestra comunidad es muy activa como ha dicho Lola muy unida que te van a ayudar y también tienes plataformas como Mindalia donde puedes solicitar ayuda puedes solicitar ayuda espiritual nosotros también tenemos aquí en ISARPI a través de otras asociaciones que yo llevo una lista de sanación de personas que necesitan sanación energía y un grupo de voluntarios pues les manda energía ese tipo de cosas te podrían ayudar pero yo creo que lo primero es lo que ha dicho Lola ¿no? que te ayude un profesional y después saber que hay otras cosas también que quizás no es una sola cosa la que te puede ayudar sino una combinación de muchas estrategias que te ayuden a hacer un cambio de frecuencia en ti y te ayuden a entrar perdón mejor dicho salir de este estado ¿no? sí no es fácil no es fácil cuando estás sufriendo a veces no es fácil no ves la salida pero para salir la salida no estás sola hay que dar un pasito no estás sola pero da un pasito es decir bueno voy a buscar un buen profesional de la psicología y voy a pedirle número voy a pedirle cita ese pequeño pasito ya hay un cambio de actitud voy a caminar como dice Miquel todos los días pues una hora voy a comprar plantas y me voy a dedicar cosas que a ti te gusten cosas que a ti te gusten y dedicarle ese ratito un pasito sí gracias gracias enormemente a todos por estar ahí si alguien tiene una sugerencia que piense que puede ayudarle a Maricruz por favor escribirlo debajo de los comentarios y seguro que Maricruz vas a salir de esta gracias también mucho por confiar en nosotros un beso muy grande un beso que te mejores un beso que te mejores un beso Gracias por ver el video.